Escaña Palestado Bulbu La jaula Los novillos Mercedes Vende La jaula Escaña Tanque Escaña Vamos a ver Estos dos mexicanos Mercedes Mercedes Palestado Ibeco Palestado Furachazi Ibeco Jaula Bulbu YPF Bulbu YPF Furachazi Escaña Mercedes B, peligrosas, avanchas, Ibeco, chiquito, Ibeco, tanque, peligrosas, Fiat, Valero, Bolu, peligrosas, Gapsa, Fuma, me equivoqué a embresar, Morsito, el cereal, Cerealero, Bolu, Comencionado, Mi sueño lleva, Y con los chiquitos de que hace ese Bolu, mi PF, por zona indebida, Ibeco, alentado, Volvagen, al chasis, Escaña, YPF, Escaña, El 12, Balizado, Comencionado, A ver, Bolu, tanque, Peligrosa, Bolu, cerelero, Un CDB, calentado, Mi телефон, Y, Miwirtschaft, Te 잘못aste, Solta, Siだから, Mis, Total, E, 打,